30 segundos para los súbditos 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 Asesinato doble del equipo. C'est a duro. Asesinato doble del equipo. 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 Una torreta del equipo rojo ha sido destruida. Una torreta del equipo rojo ha sido destruida. Una torreta del equipo azul ha sido destruida. Una torreta del equipo rojo 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 ha sido destruida. ¡Suscríbete! 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 Una torreta del equipo azul ha sido destruida. ¡Sabinó! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡PUSH! ¡Suscríbete! ¡Argaita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!